Apenas la plantamos y anda que ya el culebrí allí A gusto Viene atrás de nosotros, nosotros plantamos y sacándole la mielita Ándale, no, pues todas de él Es el primero que llega, da Caperrones No, pues ahorita todas las florecitas tienen miel allí Chula Pinche de marrita, no Mira cómo se mantiene en el aire Ya no, chiquito Caperrones 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 Caperrones